bien sabéis que en barcelona hay una iglesia muy famosa santa maría del mar que la hicieron marineros y todas esas cosas bueno pues también hay una canción dedicada a santa maría del mar y las que se llaman maría del mar que son dedicadas el nombre de esta virgen mirelle matrie francesa claro está escribió una canción está santa maría del mar en francés y en castellano también y yo voy a cantar la de la española de castellano y se titula santa maría del mar claro está bueno más allá de cualquier lugar en el horizonte una imagen vigila el mar desde los montes en la estrella el agua y la sal del peregrino a la que cantan de sol a sol los campesinos trae las aguas la lluvia a los muertos santa maría santa maría santa maría santa maría Libranón de la espera con tu bendición. Los ojos se iluminan con las ofrendas. Boca en boca corre una leyenda. Es la Virgen que quita la sed a los trigales. La que aparta de nuestras redes los temporales. Trae el agua, la lluvia a los huertos Santa María. Trae las barcas a puertos, oye esta humilde oración. Danos pan y azucera Santa María. Libranos de las penas con tu bendición. Libranos de las penas con tu bendición. Libranos de las penas con tu bendición.